...desear cercaba para ver aquel llamaba aquella cruz Oh, la vía dolorosa es la vía del dolor Como el velo fino Cristo, rey y señor Y fue él quien quiera oír por su amor, por ti, por él Por la vida dolorosa al calmar yo voy a morir The blood that would cleanse the souls of all men Made its way to the heart of Jerusalem Salma, vía dolorosa All the way of suffering Like a lamb came, the Messiah, Christ the King But he chose to walk that road Out of his love for you and me Down the vía dolorosa All the way to Calvary Deep no Olive Jesus Deep no Safe Jesus ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.